hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de manzana acompañado con una salsa de caramelo que está para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos pelamos tres manzanas una vez la tenemos peladas le cortamos en trozos pequeños y lo ponemos la pica dura la tapamos y le damos caña o la vez lo tenemos la ponemos en un bol le añadimos 50 gramos de azúcar 90 gramos de harina 90 gramos de maicena un litro de leche y mezclamos todo bien una vez la tenemos lo ponemos en una cazuela a fuego bajo y lo mezclamos de nuevo y poco a poco vais a notar que está espesando hasta que nos queda una masa así la vertimos en el molde sacamos el resto realizamos por arriba y le vamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo vamos a preparar la salsa de caramelo en un vaso de agua ponemos 30 gramos de maicena y lo mezclamos y lo mezclamos lo reservamos en una sartén ponemos 200 gramos de azúcar fuego bajo siempre bien repartido le dejamos que se funda un poquito y después lo mezclamos vamos moviendo poco a poco se va fundiendo se va formando unas bolas pero no pasa nada con el calor se va fundiendo hasta que nos queda un caramelo así de color doradito en este momento le añadimos 45 gramos de mantequilla 20 gramos bien mientras tanto aprovecho para comentarte que puedes suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita y así no perdés ninguna receta nueva una vez lo tenemos añadimos el agua y la maicina que hemos preparado antes mezclamos de nuevo y nuestra salsa ya va cogiendo forma fijaos que pinta apagamos el fuego y la vertemos en el molde la estiramos perfecto le llevamos al frigorífico unas guritas las sacamos y ahora os voy a mostrar como queda por dentro se puede comer en el mismo molde un platito vamos a cortar un trocito para mostrarlo y con una cuchara lo sacamos mira, mira, mira que maravilla es una delicia y ahora llega el mejor momento probarlo es una auténtica delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.